¡Ah, no, peor! ¿Cuánto le cuesta a un deportista venir a participar en el Mundial de Colegos? Sí, siempre que estoy en eventos, le pongo la de todos los días y le hago un resumen en el video. Gracias. Muy buenas tardes y gracias que nos entrevistaron y venimos. El dinero se dice para gastarse, entonces pues hay que gastarnos lo que a nosotros nos gusta. Nosotros somos unos enamorados del llano, nos encanta el clima, el lugar. Un colegador debe tener para venir al Mundial de Colegos. Son ganas. Bueno, amigazo, coméntenos. Tres cosas que necesita un araucano para venir a participar al Mundial de Colegos. Con William Alexander Romero. Y con Evelina Alexander Romero. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.